En Casa Propia Colombia, sabemos que eres un soñador. Lo fuiste cuando saliste de tu país tras un mejor futuro. Y lo eres ahora que sueñas con tener tu casa propia en Colombia. Aprovecha la devolución de tus taxes. Acompáñanos del 27 de febrero al 3 de marzo en nuestra gran feria virtual de crédito y vivienda. Somos el canal autorizado por los bancos más importantes de Colombia para la financiación de tu vivienda desde el exterior. Conéctate con nosotros a través de casapropiaenlinea.com. Selecciona el canal de contacto que desees y nuestro equipo de asesores especializados te acompañará durante todo el proceso. ¡Te esperamos!